Música Voy a montar mi nifa favorita, como todo el mundo sabe, yo creo que es muy conocido que mi nifa favorita es la oreja liebre Un anzuelo del 12 Se puede poner un poquito de plomo, pero bueno, no es, tampoco pasa nada, si no lo ponemos ahora para hacer una nifa Calzamos la bola con un poco de hilo Como es muy grande, pues tendremos que darle un poco más de vueltas, ¿no? Hasta que quede, se sujeta la bola Ahora ya está sujeta Le vamos a poner unos cercos, que a mí me encantan los cercos de ardilla Muy poquito, he arrancado un poco mucho Estos cercos lo que tiene es que le dan muchísima movilidad a la nifa Y son de varios tonos Ya ves, poquitos cercos Le vamos a brincar con cobre Un poquito de cobre Y ahora vamos a poner un poco de dubbing para hacer el cuerpo muy fino, muy fino, muy fino Y peludo, para que tiemble, ¿no? Como digo yo Que se mueva un poquito con el agua Se puede hacer Normalmente los vétidos Si somos un poco observadores Vemos que En invierno suelen un poquito más oscuros Y en verano pues van clareando, ¿no? Entonces la tonalidad de la nifa la podemos ir cambiando Con el año Podemos utilizar niebre más clara Y más oscura en función de la época del año que estemos pescando Bueno, es suficiente Lo brincamos Y ahora le vamos a hacer el saco al ar Con una cosa que es un poco extraña para algunos, ¿no? Que es con pluma de culo de pato La ponemos las dos gemelas Dos plumas Y dejamos a la distancia justa para hacer unas patas El pato lo que tiene es que aparte de vibrar Y de darle mucha movilidad Cuando estamos constantemente tirando las ninfas al agua Quedan muchas burbujas de aire Cogidas entre las fibras de culo de pato Y yo pienso Son cosas mías, ¿no? Pienso que las tuchas ven un poco mejor Las ninfas que llevan pato Le ponemos un toras un poco abultado No pasa nada Porque luego quitamos el sobrante Y con el pato Hacemos saco al ar y alas Que podemos separar una fibra Unas alas Un ala de pato para cada lado O podemos hacer, mirar Cortamos el sobrante Cortamos la punta del pato Y dejamos Fibras sueltas Para cada lado Y lo cruzamos con un poquito de libre otra vez Luego esta ninfa se podría cardar Pero queda muy bien así Y rematamos con un nudo Normal La podemos cardar un poquito ahora Para que lo veáis Como queda En general muy espelujada Ya lo veáis Ya lo veáis a ver Que queda perfecta Queda dispuesta Para ir a pescar truchas Incluso peinamos hasta el pato Para que se mueva Ahí la tenéis Para montar esta ninfa Hemos utilizado los siguientes materiales Un anzuelo TMC 100 Del número 12 al 16 Para el cuerpo Dubin de oreja de liebre Brincado con hilo de cobre El tórax y las alas En pluma de culo de pato Y los cercos con pelo de ardilla Para comprobar la eficacia De las artificiales de Pablo Nos desplazamos a aguas del Órbigo En tierras leonesas Las ninfas poco lastradas Como esta que hemos montado Tienen un comportamiento excepcional En las orillas y zonas de agua Poco profundas Tal y como nos comentaba Pablo Con anterioridad El culo de pato Beneficia en gran medida El comportamiento de esta ninfa Dando realismo y vida A sus movimientos bajo el agua Esta mosca se puede utilizar Tanto sola como en tándem Y dependiendo de su peso La colocaremos en punta O en una zona intermedia del terminal A unos 50-60 centímetros Una de otra Como hemos podido comprobar Es una mosca excepcional A la que no hacen ascos Las truchas más grandes Y desconfiadas Bueno, esta otra mosca que vamos a montar Es una mosca Pues es una variante De las ninfas polacas Trenzadas Son un poco raras De verlas montar Pero bueno Yo hace muchos años Que las monto Para determinados momentos Me han sido muy útiles Aunque es una ninfa Un poco especial Hay que saberla Hay que saberla entender Para hacerle Darle un poquito de vida Ya que su textura Es muy Muy sólida Es rígida Es en fin En determinadas circunstancias Donde el movimiento Se le da el agua Y la posición nuestra Sobre el río Y la visibilidad Sobre todo Que no sea muy visible Si funciona En otras circunstancias Es un poquito más difícil Pero bueno Llevarla en la caja Es importante Bien Cubrimos primero El anzuelo Como en la mayoría De nuestras ninfas De seda de montaje Para que el plomo No de vuelta Y no agarre Sobre el acero Tenga algo Más suave Y la sujeción Sea Más sólida Dado a sus características Del cuerpo Que es muy Compacto Tiene poco pelo Esta ninfa Bajará Un poquito más De lo normal Entonces No hace falta Tanto plomo Para bajar A la misma Profundidad Que otras ninfas Ya que Su perfil Corta el agua Más rápidamente Que si fuera Un poquito más Voluminosa O tuviera pelo O cualquier otro Material que le diera Movimiento o vida Una vez tengamos Cubierto el plomo Le vamos a poner Un poquito De Faisan Para la cola Ahora sujetaremos En este caso Son 10 hebras Del hilo Que queramos Hacer El lomo El lomo De nuestra ninfa Repito Son 10 hebras Del mismo hilo Del mismo diámetro Que el que estamos montando Ese color será El de la parte De arriba Del lomo Y ahora vamos a montar La parte de abajo Que serán 12 ¿Por qué dos hilos más? Pues dos hilos O cuatro Más abajo Que arriba ¿Por qué? Porque abajo No tenemos vista Cuando estamos Montando la ninfa Y si lo de arriba El lomo Lo hacemos uniforme Si lo de abajo Es un poquito Más recio Nos aseguramos De que la uniformidad No se vea huecos De otro Del otro hilo Y Del hilo que está Enrollado en estos momentos En el cuerpo Que está en otra dirección Entonces Nos aseguramos De que el trenzado Tanto por arriba Como por abajo Sea perfecto Bien Ahora anudamos La seda principal Para cortarla Y Unificamos Las hebras Inferiores Con un nudo Las cogeremos Con unas pinzas Con un poquito De peso Y que se nos quede Colgando Así Nos da Que siempre Está tenso Y Irá acompañándonos Hacia delante El peso Y la dirección Que nos dará El trenzado De los hilos De arriba Superiores Bien Esto Al principio Parece un poco Complicado Pero en realidad Es más sencillo De lo que parece Simplemente Tenemos que tener en cuenta Que los hilos De arriba Del lomo Pasen por detrás Siempre Del hilo De la panza Siempre por detrás Como veis Una vez Cogido el mecanismo La rapidez Puede ser Pues no mucho más Que cualquier montaje De otra De otra Ninfa Ahora cogemos Con nuestra seda De montaje Atamos en cabeza Vamos hacia atrás Y cogemos Los dos camales Grandes de hilo Y al principio De nuestra seda De montaje De ahora Con unas cuantas Vueltas Simplemente Para fijar Una vez fijada La cabeza Sin destensar Porque si no Sería Pues una catástrofe En el montaje De esta ninfa Parecida Como a la de El titánico O algún estilo Bien Y sujetamos Ya tenemos La ninfa El cuerpo terminado Bien Le ponemos Un poquito De dubin En cabeza Pues Más que nada Porque así Eliminamos Todas Las terminaciones Desuniformes Que no acompañan Pues prácticamente Al perfil De esta ninfa Y así Queda Pues más uniforme Y ahora le metemos Pues unas pequeñas patitas Delante Las ponemos Siempre lateralmente Para que al enrollar Nuestra seda Las obligue Y vayan A la parte inferior Y la posición Ya prácticamente Al hacer El último nudo La fijamos A la parte Inferior Si nos queda Alguna hebra Bueno pues como La uña Podemos Direccionarla Donde queramos Bien Ya tenemos Nuestra ninfa Terminada Para montar Esta ninfa Hemos utilizado Los siguientes Materiales Un anzuelo SPBL Del número 1214 De punta de espada Para el cuerpo Un trenzado De hilo De montaje En dos colores Diferentes Y del mismo grosor A la seda Utilizada Y para Confeccionar Las patas Pluma de faisán Tal y como Nos ha comentado Juanma La ninfa Que ha montado En esta ocasión Funciona mejor En aguas vivas Y de fuertes corrientes Para probar Su efectividad Nada mejor Que el tramo De río Que hemos elegido El río Ara En la zona de broto Pescando Al más puro estilo Polaco Será como mejor Explotemos Las cualidades De esta mosca Largas derivas Entre las piedras Del fondo Serán las que nos Hagan obtener Los mejores resultados Nos vemos Los menos Pescaremos con dos ninfas montadas en tándem, colocando la más pesada en punta a modo de lastre. Con esta técnica conseguiremos pescar en dos capas diferentes de agua, una prospectando el fondo y otra a medias aguas, lo cual aumenta nuestras posibilidades de éxito. Bueno, voy a hacer un tricostero de pluma de león con pardo flor de escoba, cuerpo tono verdoso y jacle miel. Normalmente es una mosca que suelo usar para pescar en las zonas rápidas, en las zonas donde hay corrientes y cuando el río está más tranquilo, bajo el tamaño del tricostero. Entonces, bueno, primero usaremos un anzuelo del TMC 100 del 14. Empezamos a enrollar la seda de montaje en todo el alojito del anzuelo, cortamos el sobrante, cogemos unas plumas de pato teñido, aproximadamente 8 o 10 fibras, las atamos al final, volvemos a forrar otra vez el anzuelo hacia delante y otra vez hacia atrás y dejamos la seda colgando para después brincarla el cuerpo, para que no se nos deshaga y quede mejor compastado. Con las pinzas, cogemos para que nos ayude y no nos moleste y ahora brincamos el cuerpo. Cortamos el sobrante y hacemos el asiento donde pondremos después el tejadillo. Con unas cuantas vueltas, con el anudador hacemos un nudo para posibles malos contratiempos. En la que tenemos confeccionado el cuerpo, preparamos la pluma, cruzaremos un par de florescoba, un poco encendido, con la ayuda de un casquillo de bala, que nos va a hacer las veces de igualador, pelamos unas cuantas fibras de pluma. Estas se pueden usar varias técnicas para igualar la pluma, tipos de igualadores que hay en el mercado o incluso en un azulejo, que ahí cada maestrillo tiene su librillo y ninguna es mejor que otra ni ninguna es peor que otra. Entonces, una vez que las tenemos ahí metidas, cortamos la parte de atrás y volvemos a meter otra vez las fibras dentro del casquillo. Con tres o cuatro golpes, habremos igualado perfectamente lo que será el tejadillo del tricóptero. Sobresale aproximadamente tres o cuatro milímetros de la longitud del anzuelo y empezamos a montar en la parte de adelante al lado del ojal del anzuelo, hacia atrás. Le damos unas cuantas vueltas y cortamos el sobrante. Ahí hacemos ahora un nudo y volvemos a darle otras vueltas para que nos quede y hacemos otro nudo más. Y ahora, haciendo presión con la seda de montaje y nos ayudamos de la uña para repartir la pluma y que nos quede en V. Una vez que lo tenemos, cogemos una pluma de gallo color rojo, más bien tirando a miel que a rojo, y le atamos y vamos con la seda de montaje hasta el ojal del anzuelo y empezamos a enrollar. Sin pasarnos, vamos dejando las vueltas separadas, sin pasarnos de vueltas para que nos rice, máximo cuatro vueltas. Y sujetamos la pluma que nos ha sobrado, le damos unas cuantas vueltas a la seda y cortamos la pluma que nos sobra. Y con el anudador, hacemos el nudo final de la cabeza. Hacemos otro más por si hay acaso para asegurarnos. Y con esto hemos acabado el tricóptero. Para montar este tricóptero hemos utilizado un anzuelo TMC 100 del 14 o 16, para el cuerpo, pluma de pato teñida en verde, el tejadillo lo hemos montado en pluma de gallo de león, flor de escoba, y para el jacle, pluma de un cuello mech en color miel. En primer lugar, vamos a probar la efectividad del tricóptero en un brazo del río Órbigo, para lo cual bajaremos el tamaño de nuestra mosca a un 16. En las chorreras, entre las aocas, hemos lanzado nuestra mosca demostrando su eficacia en los primeros lances. Una bonita pintona toma nuestro engaño. También probamos nuestra artificial, en un 14, en una zona más parada del cauce, un precioso pozo en el que se están cebando ejemplares de muy buen tamaño. La respuesta a nuestro engaño es inmediata. ¡Es muy gordo, Pilar! La trucha nos presenta una gran pelea. Con carreras río arriba y abajo, intenta zafarse del anzuelo. ¡A la una ya que espantea todo el trucha! ¿Dónde va? ¡Eso tía, como me va y ya! No, ¿dónde va y ya, digo? Como se dé la vuelta, te come. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Adiós callos! Con sumo cuidado intentamos acercarla al salabre, pero al final logra liberarse y nos deja con la miel en los labios. Ahora tentamos la suerte en un chorro donde hemos visto cebarse una trucha con anterioridad. Fallamos la primera tentativa, pero no nos damos por vencidos. A la segunda oportunidad clavamos con rapidez y nos sorprende el tamaño del ejemplar. Tras una gran pelea conseguimos introducirla a la sacadera. Esta mosca nos ha demostrado su efectividad tanto en parados como en aguas vivas. Tan solo deberemos cambiar el tamaño de la misma para adecuarlo a la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!